Bueno, acá estamos haciendo un backstage, mi nombre es Janina, la bocamita del programa. Che, te cuento Janina, Adrián recién me dice por Norma, no deja pasar una, eh. No, porque Norma me pregunta recién, vos lo conocés al chico, porque él vino a dar el testimonio, le digo que sí, que lo conozco, pero no, realmente él dice que eso le pasó, que ya me había contado eso. No, pero está bien, yo para saber si realmente la conocías o no. No, y encima, él dice, yo le digo, no puede ser que estés enamorado de tu alma. No, él dice que sí. Anoche cuando vi a él bailando, entonces, ay, mi amor. Qué malos que son, no sé si no se cuentan. Pero cómo vas a dejar a tu pareja, porque ves al tipo este en la esquina. Te parecen desubicadas. No, siempre pasó eso. Sí, bueno. Me estáis del lado por el, la barbieri no dejó, no, por el, no, bueno. Pero la barbieri antes de, calla mi suegra, mi imputante. Pero la barbieri antes de dejar, no, nada, cogido, vos ni siquiera, nada. Que vos quita, señor. Que él, desde, cuando lo mira, Federico va, le cuenta a su pareja, ay, me pasó tal cosa. Entonces, su pareja le dice, bueno, como que su pareja le dice, bueno, yo no me cuentes la negocia. Y este todo el día estaba. Y fijate que se fijó en mí, y es lindo. Entonces, su pareja se enojó con él, le prohibió, le dijo, bueno, no me hables más del tema. Ok, este, le volvió a hablar y el chico se cansó, lógico. Viste, tanto no le importó. Entonces, él me decía hace tiempo, porque él estaba viviendo, después se fue a Barcelona. Y ahora volvió hace un par de semanas. Y me cuenta, y yo le digo, sí, le digo, puede ser, porque a mí me dijeron que es él, es el delito. Entonces, ahí él me dice, ay, dame un espacio a este programa, que yo le quiero hacer llegar el mensaje. En realidad, Federico, la novia, 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 chica, como se llama, contó de que ellos tenían sexo juntos con distintas personas, hombres con mujeres, era lo mismo, y a ella también era lo mismo. Entonces, Fede, hacia el hombre, al hombre, al fiesto, al fiesto, al fiesto. Sin nada. Porque todo fue ese. Bueno, exacto. Entonces, él me cuenta esta anécdota y yo le digo, bueno, pero ¿cómo lo vamos a contar? Porque si vos me decís, quiero decirle Federico, porque estoy enamorado, con tal, ¿por qué estás enamorado? Pero, ¿qué pasó para que impulse a él a esto? Entonces, él me dice, mira, lo que pasa es que pasó de esta manera. Así estuvo todo. Además, él no sabía si se quedaba bien ese. Bueno, le digo. Sí. No, es más eso de que mandan a otras personas. Eso de que hablan, la mayoría. Es verdad. Si no, yo voy a decir, sí. Claro, yo se lo creí. Ahora mismo, cuando él es jugador de fútbol, va con amigos. Ok, después lo he visto. Está, ella jamás se encarga. No sé si, yo también la creí. No sé Charly, Electra no, vos no le querés que nada. Es que a mí no me importa si yo me creí, yo lo dije igual. Bueno, no le pelees a Electra che, la valen las uñas Electra. Electra está en el Twitter al día. Y bueno, yo te tengo que firmar, si no por mí apago ya la cámara. Metete la cámara a esa vez a dónde, ¿no? Por la burra y con mucha honra. Fea, horrible. Agarro, asqueroso. Te la agarró el antivirus, asco. Aspirador de falopa. Y vos sos aspiradora de... Mirá, le vas a decir vos. Callate, asquerosa. Cortá la cámara que tengo que decir algo, cortame la cámara. ¿Y qué da linda? Aspiradora de putas. Aspiradora de petes. Oya, soy mujer. Sos amigas de Jean-Pierre Sena Pastic. ¿Qué vas a hacer por qué? Un bagaje en putas. Asquerosa. Pero te vayas fuisteis a bailar. Y gritarle la prenda la luz que la agarré viva. Asquerosa y bunda. Cinco euros. ¿Qué otra cosa se puede esperar de un bullo que una patada? Yo no hablo más con esta persona. Con dos relojes. Y punta. Re grasa. ¿Qué? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, aquí estoy con Electra que está en su Twitter. Se aburre con la historia de Adrián. Dice que no le cree nada. Norma te cree, Adriancito. ¿Le filmaste loco? No. Yo le creo, pero es un manada. Esa parte no entendí por qué. Tome la camarita. Es un mentiroso. Mi amiga Letra no le cree nada. Yo la hago con Letra. Dice que es un mentiroso. Pero guarda. Que así empezaron un mentiroso y llegaron a bailar toda. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, Davidcito. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste la noche? Muy bien, muy bien. Aunque dura poco. Al principio por ahora me tuve que ir a hacer unos trámites. A cambiarme las medias. Si estabas muy pendiente de eso me parece. ¿De qué? De ese tema porque te veía a medio oído por momentos. ¿O no? Si, bueno, si. Estaba pensando en otras cosas. Me tuve que ir. Pero le dejé mi espacio a la mucamita. Así que. Claro, claro. Que pobre, me da lástima porque la chica es peluda y le tiene miedo a la depilación así que va a quedar así para siempre. Está bien. Acá estamos con el Adrián, lo que dijiste. Y no me dejaron decir el mensaje que tenías para él. ¿Qué mensaje tenías para él? Tengo mensaje para él, no me dejaron decirlo. ¿No me vas a decir que le querés chupar el pico? No. No. El pico, 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 la boca, el diente. A ver si. Federico, vale, estoy enamorado de vos. La querés chupar al raca. A ver vos hablás sin decir nada. Quiero conocer a su amigo. No, 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 no. Vos solamente move la boca sin hablar y yo hago tu voz. Dale. Federico, vale, yo te amo y te quiero hacer un pete. ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Guarda, 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 guarda. Guarda. Mira, las medias lunas comenzaron a llegar. Mi whisky, ¿dónde está mi whisky para acompañar a las medias lunas? No, no. Se pide un whisky con venta, ¿no? No, 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 nada de alcohol, nada de alcohol. A parte de ahí al lado tuyo está Norma. La futura madre de mis hijos, saluda cámara mi amor. Norma. Nos vamos a casar dentro de poco. ¿Vos mantendrías relaciones sexuales con este hombre? Obviamente. No, no, quiero decirte que sí. En el programa me dijiste que sí. Y a la noche de boda la vamos a llevar a Electra. Vamos a hacer un trío. Claro. Directamente los traemos, ¿no es cierto? Vamos, sí. Claro, claro, ¿no es cierto? Sí, hoste, encantadísimo. Che, y la Angelo y Maru Miller están en el catering ahora, ¿no? ¿Qué pasó? No te miré. Claro, hoy tenía mudanza Maru y catering. Ah. Esas dos de famosas pasan a azafatas, a coperas, cantineras. Catering de pete tenías esas dos. Que traigan la plata acá. Catadoras de pete es ajeno, hombre. Oh, Dios mío. Jajaja. Pero por... Electra. ¿Qué estás haciendo? No, estoy mintiendo a tomar los chismes. Contame uno. No, estoy fijando en vez que murió uno de los bateristas, los bateristas del grupo. No te va a gustar. Sí. Que serio. ¿Sí qué? Que? Acaba de fallecer. Sí. No me acuerdo. El baterista de, no te va a gustar, tuve un accidente con la moto del Nuevo York. Mostraste la teta Electra. Vos me obligaste, yo no soy exhibicionista, para nada. Mostraste el pezón Electra. Que vergüenza se vio verdad, yo quería jugar nomás. Se vio muy bien tu pezón. Que se vea, cuando es la vida, a los 80 voy a estar mirando lo que hice a los 30. Y dentro de dos sábados Norma va a tener que mostrar sus senos. Mirá como se chupa los dedos. Y yo para lo muestro. ¿Tu teta? Yo quiero mostrarlo con limón para quien es. Para mi. Llegó el teto con limón chicos. ¿Qué querés mostrar vos? Yo voy a mostrar todo. No, Dios mío. Exactamente. No, se va a cortar la transmisión. Te con hierba. Te con hierba. Te con hierba. Mirá que yo para abajo, pero lompa no tengo ningún problema. ¿Está bien? Un tejito. Qué de penta. Qué de hierba. Cada cosa. Una mujer vendió a su hija por 5 mil dólares y un kilo de uva. Dice. No. Se lo dieron en uva. ¿En qué país fue eso? Eh... La verdad que... Espera. Me voy a fijar. No, no fue. 5 mil dólares y un kilo de uva. No. 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 Pero le pegó. Era un video muy fuerte. A mí me... Me impactó porque le empezó a pegar con el cinto. Y le rompió todas las piernas. Después vino la mamá. Le sacó el cinto al padre. Y le empezó a pegar. Y entre los dos. Qué enfermo. Estarán presos. Pero dice que eso supuestamente pasó hace 5 años atrás. Y la chica ahora que ella se hizo grande, publicó el video y le denunció a su papá. Y el padre es juez. Está. Pobre chica. Bueno, ella cuando ahora, cuando el padre sea un anciano que los cague a palo. Esto sucedió en... ¿Dónde queda Tegucipahualca? En México. Honduras. En Honduras la que vendió la hija por 5 mil dólares. 5 mil dólares y un kilo de uva. Y un kilo de uva. Claro. Lo que pasa es que allá el dólar es altísimo. Pero escuchame, vender a tu hija... Yo vi un video. Esta es la mujer que vendió a su hija. Esta es la que vendió a la hija. Hija de puta. Te vamos a putear por Youtube. Culiada. Qué loca. Opa. Yo vi un video de Heidi esta semana, ¿no? Resulta que estaba Heidi. ¿Ustedes se acuerdan de Heidi? Sí, lo del abuelito. El abuelito, ¿no es cierto? Y quién era la mejor amiga de Heidi? Clarita que era paralítica. ¿Se acuerdan de Clarita que era paralítica? Entonces resulta que estaba Heidi con el abuelito. ¿no es cierto? Y estaban aburridos porque Pedro se había ido. Y no sabían qué hacer. Entonces empezaron a jugar y de repente Heidi se arrodilló delante del abuelo que estaba sentado. Y empezó a hacer lo que hacen varias chicas, ¿no es cierto? Todas las que quieren venir acá al programa. Empezó a hacer un reverendo pete. Entonces estaba Clarita yendole un pete al abuelito. Sí, sí, sí. Y de repente, sintieron ruido. Y Clarita dijo, no perdón, Heidi dijo, ahí viene Clarita, ahí viene Clarita. Y el abuelo le dijo, seguí chupando que ahí viene blanca y calentita también. No pasa nada. 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 Todo bien. Aguante Cassandra, a ella no la conozco, conozco a Cassandra. Estás jodiendo. Esa es de las tuyas, va contigo. Cassandra tiene glamour. Sí. Esa figura esbelta que tiene. Un oso polar parece. Che, yo filmo y me olvido de lo mío. Come querido, come. Tomate el cafecito también. Tomate el cafecito. Obsceno. Obsceno. Obsceno y asqueroso. Bueno, lo lamento. Me quiero una que cambien el canal. Trepador. Trepador. Arribista. Por un minuto de cámara haces cualquier cosa. Es mentira. Enamorado. De la marica. Para mí.